Y bueno amigos, doceavo capítulo de Mujeres Asesinas 2, ella es Adriana Fonseca, es Cecilia Prohibida. Acompáñenme. Muy bienvenidos a este proyecto, esperemos que lo disfruten tanto como nosotros. Es una familia que ella pues no está con su padre real y su mamá se vuelve a casar, tiene otro hijo. Entonces Cecilia lo ve pues como su hermano, pero a la vez también no tan su hermano. Entonces llevan una relación muy amorosa, muy cercana, muy estrecha durante toda su vida. Y se da algo de amor diferente al de hermanos, se da un amor pues amor y amor pasional. Ella pues ve bien que este amor sea real, pero bueno el hermano no lo ve así. Actualmente creo que es un gran compromiso lo que tenemos que tener Adriana y yo de entrarle a este capítulo con todo. Y sin juzgar a los personajes porque es muy fácil decir, estos locos, estos enfermos. Pero no, son cosas que como me decía Máfer el otro día la directora del capítulo es, el amor no entiende de muchas cosas. Y en este capítulo creo que eso va a quedar bastante claro. Ya estamos ya en la recta final. Muy afortunados de que Cecilia Prohibida tenga un elenco, como hemos tenido de lujo, un elenco que es muy muy joven y soportado por un elenco de mucha experiencia como es Arsenio Campos, que es el padre de Adriana Fonseca y Gerardo Méndez, que es el hermano insistuoso. Un capítulo que va a dar mucho que hablar, pero que de alguna manera denota mucho las situaciones reales que vivimos de una manera cruda. Ha habido una abertura que a lo mejor lleva a la confusión a los muchachos en esta modernidad. Porque bueno, en el siglo XV, XVI, XIV, de alguna manera estas cosas también existían, pero no se veían ni siquiera tan mal, se permitían a veces. Lo que sucede es que a través de los años, bueno, se ha demostrado que no funcionan, simple y sencillamente no funcionan. Amigos, una historia fuerte, un capítulo prohibido. Cecilia, Cecilia Prohibida, Mujeres Asesinas 2. Nos queda uno, los veo muy pronto. Mujeres Asesinas 2.